Como hizo el remate, eso va... Y está Landauri, para buscar el Intigaz, le pegó Landauri, intenta Intigaz, cuidado con el rebote... ¡Gol! ¡Gol! Del Intigaz, arriba manda el Inti, en Ayacucho aparece, otra vez Fernando Oliveira, una de rebotes en el área de Alianza, 3 para Intigaz, 0 para Alianza Lima, estuvo atento, pero es autogol de Peña, 3 para Intigaz, 0 para Alianza, autogol de Peña, aunque lo celebre Oliveira.